Obviamente, en el torneo de la campaña, en el grupo de show, pues... ...en el torneo de la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Cascario! ¡Bienvenido! ¡ Plug! ¡Gracias! No, 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 no... Era el mejor. Era aditre con la cúpula, no le nena el sol. Donde era... Era bien, era bien, era bien, era bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.